Ya, oye, y recordar entonces que vamos a iniciar la clase, vamos a ver lo que es, vamos a conocer lo que es el paisaje sonoro, gracias por su participación. Recuerden que también se puede participar por el chat, pero una vez que ya entremos a la presentación, ahí vamos a mencionar cuáles son las cosas que hay que hacer o no hay que hacer, ¿ya? Así que súper contento, como les dije, de iniciar esta nueva clase, así que hoy día va a ser muy parecida a la clase que tuvimos en la clase anterior, de harta participación, así que recuerden que puede participar tanto por el micrófono o como por el chat, ya. Entonces vamos a iniciar hoy día la clase, que ya les dije, la anticipé un poco algo, algunos chiquillos dijeron que creían que era, entonces la anticipé que hoy día vamos a ver algo relacionado a lo que estábamos viendo anteriormente, y este algo es el paisaje sonoro, ¿ya? Entonces, amigos míos, hoy día estamos en la clase de la semana del 15 de junio, específicamente hoy día estamos a 18, por si en alguna de esas posibilidades o quiera escribir la fecha, lo escribe en el cuaderno. Gabriel Medina, te estoy mirando, voy a estar súper enfático con esto, ustedes saben cuáles son las reglas de la clase, o los acuerdos más bien de la clase, ¿verdad? Dentro de lo primero, saludamos, que ya nos saludamos la gran mayoría, estuvimos tirando un poco la talla al principio de la clase, así que ya nos saludamos, es súper importante, yo creo que a nadie se le mide el saludo, no importa las cosas que hagamos, es súper importante saludar y no cuesta nada, ¿verdad? Entonces, como también muchos, 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 muchos lo hicieron, escribimos el nombre, tu nombre y curso en el chat, ya para dejarlo registrado, de que hoy día estuvo presente en la clase de música. Segundo, tercero, disculpen, el chat es solo para identificarse y para preguntar si tienes dudas, recuérdelo muy bien, como lo dije anteriormente con él, mi amigo Gabriel. Ya, el chat es para identificarse y para preguntar alguna duda, y obviamente también es para participar en la clase, para responder algunas preguntas y todo ese tipo de cosas. Al comenzar, como muchos lo hicieron, se comienza con los micrófonos apagados, o más bien silenciados, ¿verdad? Pero también recuerde que sirve para participar. Si aparece el lápiz, que no lo hicieron, se agradece mucho, no raye la pantalla, así que las chiquillas de quinto, de los de toda la semana, han sido los únicos que no me rayaron el pago. Así que los felicito a todos ustedes, a todos los quinto, quinto, a quinto, a quinto, a quinto, a quinto, así que muy bacán. Y finalmente, que esto es lo más importante, que le va a servir para toda la vida, para toda su vida, no tan solo para la clase de música, para la clase de lenguaje, de matemática, de cualquier clase, y para su vida, es que es súper importante respetar la opinión de los demás. No hay que ser cerrado en el mundo, no hay que ser cerrado de ideas, sino que hay que respetar a los demás, porque eso hace un gran despertar. Muy bien, amigos míos. Entonces, como le pregunté al comienzo, algunos me comentaron, algunos me dijeron, qué era lo que habíamos visto en la clase anterior. Y dentro de las cosas que vimos en la clase anterior, tenía que ver con las cualidades del sonido. Vimos las cualidades de los sonidos, más bien como que profundizamos en las cualidades del sonido. Y ahí, como dijo el Carlos, estuvimos escuchando distintos sonidos, distintos ruidos de diferentes cosas, identificando cuál era su intensidad, cuál era su altura, cuál era su duración, y cuál era su timbre. Súper bien. ¿Verdad? Tenemos la intensidad, la duración, el timbre, y me faltó uno, ¿no? Ah, no, ahí está la altura, que no la había visto con el chat desplegado. Bien. Cualidades del sonido. Muy bien, Andrés. No sé qué tiene ahí el celular ahora, el Andrés o el Andriano, pero muy bien. Entonces, eso. Entonces, el día, el objetivo de la clase de hoy es escuchar canciones para expresar las sensaciones y emociones e ideas. O sea, el paisaje sonoro. Lo voy a escribir en el chat, lo voy a dejar unos segunditos ahí, para que el que quiera lo escriba en su cuaderno. Recuerde también que esta información, toda esta información, después se sube al Facebook. Pero, de todas maneras, lo vamos a escribir. Escuchar. Expresar sensaciones. sensaciones. Coma. Emociones. E ideas. Repaséntesis. Paisaje sonoro. Ya, amigos, ahí en el chat también les compartí el objetivo de la clase, para que lo tenga claro, es escuchar canciones para expresar sensaciones, emociones e ideas a través del paisaje sonoro. ¿Ya? Voy a avanzar entonces, porque eventualmente, si le falta, o si lo quiere escribir, va a estar en el chat, así que ahí lo puede ver. ¿Ya? Entonces, uno de los grandes compositores que vio o trabajó lo que era el paisaje sonoro, o creó lo que era el paisaje sonoro, fue Murray Chepard. ¿Ya? En el cual, dentro de lo que postula, dentro de lo que nos dice del paisaje sonoro, nos dice que nos comenta que un paisaje sonoro se refiere a la habilidad de escuchar, súper importante, escuchar, tiene relación con escuchar, particularmente en relación a los sonidos del ambiente o del entorno. Muy bien. Entonces, ¿qué será el paisaje sonoro según lo que conocemos ya? Algunos ya lo dijeron al comienzo de la clase, ¿verdad? Que tenía que ver con lo que escuchábamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el paisaje sonoro, finalmente, consiste en eventos escuchados y no en objetos vistos en el cual intervienen múltiples variables. ¿Ya? Tiene que ver con las cosas que escuchamos, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si yo les voy a dar un ejemplo rápido de paisaje sonoro. Actualmente, dentro del paisaje sonoro que usted tiene ahora, en este mismo segundo, dentro de su paisaje sonoro quizás puede estar yo, porque me está escuchando la clase, ¿verdad? Dos, puede estar su mamá, quizás está lavando los platos después del almuerzo, quizás está viendo una televisión y tiene encendida la tele, quizás va a pasar un auto por afuera de su casa, está ladrando un perro. Todas esas cosas componen el paisaje sonoro que usted está sintiendo o viviendo en estos momentos. ¿Ya? Entonces, medio, depende del medio como el lugar a donde se produce, si es rural, urbano, depende a donde estemos. Yo vivo en una parte rural, por ejemplo, entonces mi medio es rural. la hora del día, si es mañana tarde, ¿verdad? O noche. Y la situación del observador, o sea, como uno, el observador o la persona que escucha, ¿verdad? Si está sentado, por donde esté lado, todo ese tipo de cosas que van a conllevar todo este devenir al momento de escuchar. ¿Ya? Entonces, así como a grandes rasgos podríamos decir que el paisaje sonoro finalmente es el ambiente sonoro y se tiene que referir a los espacios naturales o urbanos, ¿ya? En el cual nuestra mente hace construcciones abstractas, ¿verdad? O se imagina cosas. Muy bien. ¿Y cómo se logrará el paisaje sonoro? Alguien me podría decir, alguien me lo podría comentar, ¿cómo cree usted que se logra o cómo se llega al paisaje sonoro? Lo voy a estar viendo los chats, voy a estar viendo también si alguien quiere decirlo directamente en el micrófono, como el Carlos que ya está levantando la manito, que lo vamos a activar ahora mismo. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo llegamos a ese paisaje sonoro? Cualquier cosa, está bien. En una casa también podéis imaginarte uno. Exacto. Porque imagínate, estáis viendo una serie, o los siete picados capitales, o si no, no sé, algún, si tenía hermanito o está jugando y se cae algo y se suena así. o no sé, y si salía a la calle y vaya a jugar, imagínese, esté jugando a la pelota y la pelota choca con piedras, las piedras van a sonar. Un sonido, claro. Bien, perfecto. Oye, Carlos, muy bien tu ejemplo, excelente, muy bien, muchas gracias. Voy a darle la oportunidad a la Ignacia, a Ignacia Marín, que es también conocida como la Ignacia Potter de la de la casa de Gryffindor. Ya, Ignacia Potter, te estoy activando. Ignacia, primero, me gustaría saber ¿con qué casa de de Jaguar te te identificas? Gryffindor. Gryffindor, muy bien, el león de Gryffindor. Y ahora sí, cuéntame, Ignacia Potter. Bueno, el paisaje sonoro más que nada se logra con los sonidos ambientales que hay a nuestro alrededor. Muy bien. Porque si nos damos cuenta, yo ahora estoy con la tela prendida y está sonando música. Ahí está. Y eso ya es un sonido el paisaje sonoro. Muy bien. Ese es tu paisaje sonoro. Cada uno tiene un paisaje sonoro. Muy bien, Ignacia, muy bien. De Gryffindor. Ya, amigos míos, eso es. Vicente Bascur también quiere darnos su opinión sobre el paisaje sonoro. Lo vamos a activar el audio ahora. Ya, Vicente, te escuchamos. yo digo que se logra la concentración también, yo digo que es muy importante para concentrarse en su paisaje sonoro y tener muchos riesgos ambientales para que la mente logre visualizarlo y hacer el paisaje y con la concentración es como si estuviese en el paisaje. Claro, muy bien, Vicente, eso es. Vamos, tenemos también, gracias Vicente, tenemos aquí también a nuestro amigo Vicente, que el Vicente fue el primero en conectarse hoy día la clase, así que súper bien. Y le vamos a activar el nombre, o sea, el audio. Ya, amigo, amigazo, Vicente. Yo quería decir que un paisaje sonoro se puede crear también cuando hablamos, cuando escuchamos música, igual cuando estamos viendo las clases en Zoom. Exacto. Porque cada vez que habla una persona siempre se hace como, siempre, siempre hay vibraciones de sonido. Bien, qué bien, oye, qué buenos conceptos también ocupaste, Vicente, súper bien, espectacular. El último que vamos a escuchar dentro de sus opiniones es mi amigo el Gabriel, Gabriel tiene la mano levantada, Gabriel Medina, Gabriel Medina, te voy a activar el audio para que nos digan lo que nos quieres decir. Profe, no puedo escuchar. ¿Por qué no puedes escuchar, Gabriel? Profe, no puedo escuchar nada. ¿Y por qué, Gabriel? No puedo escuchar nada. Oye, alguien que, pucha, Gabriel, vamos a ver si podemos solucionar el tema. Me gustaría saber, mientras, para que me lo escriban en el chat, ¿quién más no puede escuchar? Gracias Gabriel por avisarme. Oye, ¿quién más no puede escuchar por casualidad? Me escriben en el chat, amigos míos. Entonces, hay dos conceptos súper importantes que para lograr la escucha o el paisaje sonoro tenemos que tener claro. Tenemos la escucha, ¿verdad? Escuchar algo, escuchar un sonido, escuchar lo que estemos viendo, trabajando, o lo que estemos, cualquier parte, cualquier cosa que esté en el ambiente, ¿verdad? Y dentro de ese escuchar me voy a detener un poco aquí porque hay distintos tipos que escuchan a la vez. ¿Ya? Tenemos la escucha casual en la cual, en la escucha casual por lo general escuchamos algo y nos están dando una información en esa escucha. Por lo general cuando nosotros o nos adentramos en lo que es una escucha casual, por ejemplo, podría ser sin la necesidad de ver el estímulo visual, podríamos escuchar solamente, por ejemplo, un comercial, un comercial de cualquier cosa en la tele, puede ser de Coca-Cola, por ejemplo. Ya. Como que no se escucha. Quizás puede ser un poco como les dije anteriormente por el tema del internet. Ya, oye, entonces, como les estaba diciendo, como al momento de, por ejemplo, uno pasa por la tele, sin la necesidad de estar viendo la tele, uno puede escuchar una melodía que viene de un comercial y sabe que se está vendiendo. Por ejemplo, escucha el comercial de Coca-Cola sin la necesidad de verlo en la tele. Y vas a ver que es de Coca-Cola. ¿Ya? Uf, 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 uf. Ya. Entonces, también tenemos la escucha semántica, en el cual la escucha semántica podemos decir o podríamos nombrar que es la escucha que, por ejemplo, la clave morse. Cuando nosotros escuchamos un código, por ejemplo, si nosotros llevamos esa famosa canción que nos vimos como hace dos clases atrás de Queen, ¿verdad? 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 Eso. Sí, la necesidad de saber se transforma casi en un código solamente con hacer la percusión de la canción. Y uno sabe inmediatamente o lo asocia inmediatamente qué es esa canción. ¿Ya? Y tenemos la escucha reducida que es la escucha que se centra netamente en las características del sonido. Es como una escucha mucho más erudita, o sea, mucho más como de estudio. ¿Ya? Bien, Ignacia, eso es. Ya, gracias. Gracias, Constanza Muñoz. Gracias por aclararlo. Es la escucha que entonces en la cual nos centramos netamente a darnos cuenta cuál es la intensidad, como lo que hicimos en la clase anterior. ¿Cuál era la intensidad, la altura, todo eso? Como que nos centramos en darnos cuenta en eso. Y esa escucha se llama escucha reducida. Y finalmente tenemos la escucha acústica que es aquella que podemos escuchar, por ejemplo, podemos escuchar a la lejanía un perro ladrando sin necesidad de ver a dónde está el perro. Y sabemos que es un perro. ¿Ya? Esa es la historia, esa es la la escucha reducida porque no existe finalmente una no podemos ver a dónde se está emitiendo el sonido, pero sabemos que es. Muy bien. Oye, ¿qué iba a decir yo? Es como la escucha que no se escucha. Sí, más o menos. Andrés y Andréan no escriban esas cosas en el chat, no es necesario, no quiero tener la necesidad de tener que quitarlos de la casa. ¿Ya? Así que no es necesario. ¿Qué pasó Andrés y Adrián? ¿Qué querían decir? Te voy a buscar Andrés para que me lo digas directamente, ¿Ya? 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 Andrés Andrés, te estoy activando el audio, cuéntame, ¿qué me querías comentar? Ah, que no. Ah, que era para que no siguiera escribiendo. Solamente que... Ya, no hay problema. Ya, dale, no hay problema. Gracias. Gracias. Eso es. Oye, entonces, y finalmente, después de tener como todas estas escuchas, tenemos lo que es la imagen sonora. Y la imagen sonora, finalmente, ¿quién me puede comentar o decir, si uno escucha la palabra imagen sonora, ¿qué se le viene a la mente a uno, a otro? ¿Quién quisiera comentarlo, decirlo? Tengo aquí a mi amigo Vicente Bascur, que le vamos a activar el audio inmediatamente. Vicente, Vicente, cuando hablamos de imagen sonora, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Es como el timbre. El timbre es como lo que identifica lo que estás escuchando y se supone que para crear un paisaje sonora no puede ser solamente totalmente en blanco, entonces, los sonidos que escuchas básicamente es como lo tienes que como imaginar la cabeza y crear la imagen sonora. Bien, súper bien, eso es Vicente. Oye, también los que crean, los que también pueden escribirlo en el chat, aquí la Constanza Muñoz nos dice son las notas como la negra y eso, lo hacen en forma de pregunta, también son partes, bien, eso es parte de una imagen sonora, súper bien. Le vamos a dar el audio aquí a mi amigo Cristian del Quinto B, que le vamos a activar el audio para que nos comente qué es lo que se le viene a la mente cuando dice imagen sonora. son como muchas imágenes, como muchas cosas que uno mismo se puede imaginar. Exacto, eso, muy bien Cristian, tal cual, exacto, muy bien, es que no quiero decirle directamente lo que es, así que muy bien con tu apreciación Cristian, está muy cercano a lo que es. Muchas gracias, voy con él, ahora sí que voy contigo Andrés que tenía levantada la mano, ¿ya? Ahora sí Andrés, ahora te escuchamos creo. Ya tío, sí tenía una pregunta. Dime, es que no entendí muy bien que era un paisaje sonoro. El paisaje sonoro son todos los sonidos que componen tu entorno sonoro, podríamos decir, el entorno, todo lo que tú tienes ahora, lo que estás escuchando eventualmente, gracias profe, lo que estás escuchando ahora actualmente es parte de tu entorno sonoro, por ejemplo, yo escuché que estás viendo la tele también en tu casa, ¿verdad? Entonces, dentro de tu paisaje sonoro actual, estoy yo hablándote, estás escuchando la tele, ¿verdad? Quizás puede estar tu mamá lavando los platos en la cocina, quizás puede pasar alguien por afuera de tu casa, entonces, todos esos sonidos componen tu paisaje sonoro. ¿Y cómo lo reconozco yo, el paisaje sonoro? Lo reconozco al momento de darme cuenta cuando escucho, ¿ya? Eso es. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Y finalmente, finalmente tenemos al Hernán, a nuestro amigo Hernán, que le vamos a activar el audio, Hernán. Te voy a activar el audio para escucharte, ¿ya? ¿Estás por ahí, Hernán? Ahí sí, Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Bien. Qué bueno, Hernán. Refe, yo le decía que era un paisaje sonoro para mí. Era como ver notas musicales y cosas así. Bien. Súper bien. Es súper bien eso. También es parte del paisaje sonoro. Muy bien, Hernán. Muy bien. Gracias, Hernán. Y el último va a ser el amigo Carlos Briceño. Carlos Briceño, que les activé el audio, Carlos. Sí. Para mí, esto tiene acompañado el timbre, el sistema del timbre. Claro. O sea, es como, el timbre es como el amigo de la imaginación. Mira, qué hermoso lo planteas. Muy bien. Muy bien. Y así cuando uno escucha ese sonido y tú ya lo has escuchado, yo creo que ya te lo imaginas. O sea. Claro. Muy bien. Es como escuchar un, como la, la esponja pasar por un, por un plato, así, y la espuma. Y suena. Claro. Muy bien. Eso es, Carlos. Y te vayas a imaginar que alguien está grabando los platos. Grabando, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Eso es, Carlos. Muchas gracias. Oye. Muy bien. Entonces, finalmente, disculpa, Carlos. Finalmente, lo que trata de imagen, la imagen sonora es finalmente lo que nosotros o yo me puedo imaginar al momento de escuchar cualquier sonido. Uno se imagina cosas, por ejemplo, uno puede escuchar una sirena, pero se imagina a la vez que esa sirena a lo mejor son unos bomberos que van a un incendio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es parte de la imagen sonora. Las cosas que uno se le viene a la persona que escucha el estímulo sonoro y las cosas que se imagina a través del estímulo sonoro. Muy bien. Oye, quería comentar que la concerta de Muñoz me dice que tiene un piano perfecto, tienes que practicar entonces. Muy bien. Y vamos a pasar ahora, se trata de la imagen subjetiva, ¿cachai? Se trata de la imagen subjetiva que nos viene al momento de escuchar el estímulo sonoro. Entonces, hoy día vamos a aplicar directamente lo que es el lo que es finalmente el 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 paisaje sonoro. Entonces, lo vamos a ver a través de diferentes ejemplos. Vamos a ver. Espérame un poquito, Carlos, ¿ya? Entonces, vamos a entrar, adentrarnos eventualmente de lo que es el paisaje sonoro a ver qué es el paisaje sonoro. Hermosa imagen, verdad, sí, está muy linda. Ya, entonces vamos a partir, miren, casualmente, justo de lo que estábamos hablando anteriormente y vamos a escuchar un poco de esta cancioncita que dice más o menos así. voy a poner unas preguntas para que se se vea la idea. Miren, open your eyes look up to the skies and see I'm just a cool boy I need no sympathy because I'm easy come easy go little high little low anywhere the wind blows doesn't really matter to me to me bien, ay, me pasé. Sorry. Ya, amigos, entonces, respondiendo a estas preguntas, si usted la puede ver, bien, algunos dicen que es muy antigua, ¿verdad? Que hay un piano lo que escuchamos, pero imagínense primero el, o póngase en relación a las preguntas que aparecen en la pantalla. ¿Qué sensación te genera la música escuchada? ¿Qué instrumentos musicales? Como puso alguien ahí el piano, ¿verdad? ¿Y qué te imaginas al momento de escuchar esta canción? Voy con uno de los primeros que levanto la mano que es el Carlos, el Carlos que le vamos a dar el audio. Espera un poco. Carlos, ahora sí, cuéntanos, primero, primera pregunta, ¿qué sensación te genera esta canción? Es como relajante, porque no es como, no sé, metal, o rap, o esas cosas. Claro. Y el instrumento es piano, no sé si en ese momento existía mejorador de voz, pero es como súper suave la voz. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos. Eso es, ahí, espérame, espérame, ¿qué pasó? Lo que me imagino en el momento es que es como en un concierto ahí, no sé, cantando toda la canción. Eso, muy bien. Voy al tiro contigo, Vicente Bascur, gracias, Carlos. Voy al tiro contigo, Vicente Bascur, porque primero estaba la Ignacia de Gryffindor. Voy a leer algunas respuestas de las que están aquí mientras le activo el audio de la Ignacia. Ignacia, te escuchamos. Ya. Perdón, pero esto es un temazo. Me genera mucha alegría escucharla porque es muy buena realmente. Los instrumentos musicales más que nada que se puede escuchar es la la guitarra, el bajo y el piano. Ya. Al escuchar esta música me imagino, no sé, algo así como que Freddy Mercury estuviera vivo. Ah, perfecto. Quiero, quiero que sepan todos los de aquí de que ahí no ocupaban la voz así falsa que ahora se pone el autotune que Freddy como tenía la mandíbula especial porque la tenía más hacia atrás la parte de abajo tenía un nivel de los decibeles de voz más alto y más bajo. O sea, podía hacer como lo que quisiera con esa voz. Muy bien, eso. Oye, qué datos te sacas, Ignacia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Ignacia, gracias. Voy a ir con el Vicente Bascur que me había dicho. Ya, Vicente, te escuchamos. Ya, la sensación que me genera esta música es un poco triste, un poquito de alegría porque no ves en el principio como que la voz es un poquitín aguda, que la escucho como agudo, un poquito así agudo y como triste. En cambio, que después van cantando lo otro y quizás formando la alegría. Exacto, o sea, que completa la armonía. Muy bien. Dice, ¿qué instrumento reconoce? Guitarra, porque en el principio hubo mucha guitarra, o sea, en el principio hubo un poquito de guitarra. Sí, exacto, esa es la guitarra. ¿Y qué instrumento quizás habrá habido? Había mucho, mucho piano, mucho, mucho piano, mucho piano. Y no pensaría en otro instrumento más. Ya, perfecto. Oye, gracias. El Andrés y el Hernán van a quedar para la siguiente canción, ya para que lo puedan decir por el micrófono. Recuerden que también pueden participar a través del chat. Voy a leer algunos chats de los que tengo acá. Hermosa imagen. Mira, el Lucas se puso al tiro del piano, que fue uno de los instrumentos favoritos, o sea, de los que pudo reconocer. Algunos pusieron que les gustaba mucho a sus padres, ¿verdad? La Ignacia puso prácticamente lo que nos dijo, que era bueno hacer temazo. No, no puse K-pop, Lucas. Es muy buena, es de los 80. Piano, perfecto, me genera alegría. Muy bien. Constanza, muy bien. Es de los 70. Ya, mira ahí, un debate por cuándo es. Se produce, se produce relajación el instrumento del piano. Muy bien, Andrés, eso es, eso es. Opera rock, muy bien. Bien Diego Venegas, instrumento del piano. Bien, súper bien, eso es. Ya, oye, vamos a pasar a la siguiente canción. Para que no se nos haga tan, 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 tan larga la clase. Ya vamos a pasar a la siguiente canción y esta es una canción más. Música Música La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Por ahí escuché el violín, la trompeta Y la verdad pienso que me imagino como si fuese un escenario de ópera o algo así Muy bien Andrés, eso es, muchas gracias Voy a... Uy, se fue el Hernán ¿Dónde estoy Hernán? Monsoski, cinco cuadros, bien Oye, la Ignacia se las cacha toda Veo también, entonces voy con el Hernán Y después voy contigo Ignacio, ¿ya? Ya Ay, ¿estáis ahí Hernán? ¿Te escuchamos o no? Sí Hernán, tú eres el que tiene el audio ahora Hernán, cuéntanos Oye Hernán, cuéntanos ¿Qué sensación te dio esta canción? Sueño Sueño, ya Quizás puede ser por algunos sonidos Entonces si te dio sueño ¿Qué instrumento? Porque quizás los instrumentos son los que generan el sueño ¿Qué instrumento podiste reconocer? El violín Bien, perfecto Creo que lo escribiste también en el chat Súper bien Oye, entonces si te dio sueño ¿Qué te imaginaste al momento de escuchar la canción? Nada Ya, muy bien Gracias Gracias Hernán Gracias por tu sinceridad Y finalmente dije que el Diego y después voy a pasar A Ignacio Ignacio Fuentes del quinto A, ¿verdad? Te escuchas del audio Ignacio Ya, cuéntame Lo que Lo que pude Las cosas Lo que me ¿Qué sensación primero te escucho Que te genera la canción? Alegría Así como Como cuando hay una coronación De los Estados Unidos Del Norte de América Ya, sí, sí Esa coronación que sale en eso Que es como de teatro Y Claro Reconocir la trompeta Ajá Y la Y el Y el violín Ya, perfecto ¿Y qué te imaginas entonces? Como lo mismo Como estar en una En una premiación quizás En una presentación Una coronación Bien Una coronación antigua de esas Bien Muy bien Gracias Ignacio Muy bien Eso es Oye, voy a leer algunas Respuestas de acá Del chat Trompeta Violín Dicen algunos Paren de decir Me da sensación de gloria Muy bien Carlos Eso es Eso es Trompeta Violín Me genera Relajación a escuchar Los instrumentos Los instrumentos son La trompeta y el piano Violín Y se imagina como una ópera Perfecto ¿Quién era esa persona? La Constanza Muñoz Muy bien Constanza Muñoz La Sofía Aranea Dice Violín Trompeta Me genera felicidad Y me imagino un concierto De ópera Muy bien Oye Les voy a comentar Que esta obra Es una obra Es que esto lo vamos a ver El próximo año Quizás lo adelante Un poquito Más adelante Pero esta obra Se llama Es una obra De música programática En la cual La música programática Tiene el fin De crear como Imágenes En la mente del oyente ¿Ya? Es como justamente Lo que estamos viendo Ahora Lo que trata De generar En la mente del oyente El extracto de música Que acabamos de escuchar Es un paseo Por el museo Si ustedes se fijan ¿Cómo se llama la obra? Se llama Cuadros de una exposición Entonces La primera parte De la música Es como que La persona va paseando Por el museo Viendo las diferentes Obras de arte Y cuando ya pasa A los siguientes movimientos Son como que Se centra en la obra de arte Por ejemplo Hay una que se llama El monstruo La primavera Hay cosas Muy bien Eso es Oye Vamos Veo al Vicente Bacuz Que está levantando la mano Va a ser el siguiente Primero con el Carlos Que está levantando la mano Y el Cristian De la siguiente canción ¿Ya? Porque ya nos estamos Alergando mucho El monstruo que está levantando la mano El monstruo que está levantando la mano Bien Lucas Bien Lucas Ay, me pasé Ay, me pasé Como siempre Oye Entonces Le dije primero A Carlos Briceño Le voy a solicitar Que las respuestas Sean como Rápidas Porque quizás Nos estamos Atrasando un poco Yo creo que la sensación es como triste Y además el nombre lo dice Por la poderosa muerte De los jaibas Eso También el instrumento que se escucha Puede ser una flauta No es que diga una flauta verdadera Así como para que suene así Suena un piano Eso, creo Muy bien, Carlos Súper bien, estuviste súper acertado Y no un momento de De la muerte de ellos O sea que están en un Se pueden imaginar también con la imagen Claro, muy bien, Carlos Muchas gracias Voy a ir ahora con mi amigo Cristian del Quinto B Cristian, estoy activando el audio Sí, la canción Es como triste Porque como Ellos están haciendo como Su última canción Exacto, muy bien Y Se escuchó el piano Ya Lo Lo que Un poquito más Se escuchó Es como Un tipo de violín O otra cosa Ya Bien ¿Y qué te imaginaste? ¿Y qué te imaginaste? Eh 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 Mmm Un lugar Donde Es su lugar favorito De los No, súper Súper Gracias, Carlos O sea, gracias, Carlos Disculpa Ya Oye Entonces Le había dicho El Vicente Bascur Que le iba a decir Adelante El último va a ser El Vicente Rivera Eh Eh Ya Eh Listo La sensación que me genera Es más tranquilidad Para mí Que tristeza Ya Bien Los instrumentos musicales No sé Antiguamente existía El cuerno ¿Qué era el cuerno? Era el cuerno Que sonaba súper fuerte Que era como Un llamado a la tribu O algo así Muy bien Sí Para mí que era algo de eso Combinado con flauta Bien Piano Y para que sonara así El piano Tendría que ser como Con un poquito de guitarra Ya Bien Súper bien Vicente Eso es Oye ¿Y qué te imaginaste? ¿Qué te imaginaste? Eh Yo me imaginé Eh Un paisaje súper Bonito Con un lago Arriba de una montaña Muy Cacha Muy bien Eso es Qué bacán Ya Y el último Recuerden que Hay muchos que escribieron En el chat Como la Ignacia Voy a darle el audio O sea Voy a leer la respuesta De la Ignacia Y le voy a dar Pimientas El audio Al Vicente Rivera Que tenía levantada la mano Ignacia dice La felicidad Al escucharlo Y tristeza ¿Verdad? Instrumento es como Una flota Y se imagina Que en las montañas Gracias a la imagen Yo quería decir Ya Vicente Que la sensación Que me genera Es como Tranquilidad En un lugar como Seguro Tranquilo Los instrumentos Que puedo reconocer De hecho Iba a decir Lo mismo De lo mismo Que Que han dicho anteriormente No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Ajá Carlos Briceño Parece que se llamaba No me acuerdo Sí El Briceño Y el Vicente Vascura Han dicho ahí Como que Han dicho Bueno Ya Esos mismos Instrumentos Había escuchado yo Y yo me imagino Como si estuviera En el momento De entrar a una tribu O algo así Entrar como A un lugar Sagrado Mira Mira lo que te imaginaste Muy bien Te ayudó un poco Imaginarte también Por la foto que está ahí Sí Un poco Igual Porque ahí hay como Una pirámide Y cosas Claro Muy bien Oye Vicente Muy buen Muy buen aporte Muy bien Gracias Oye lo que le iba a comentar Gracias para las personas Que escribieron ahí En el chat Súper bien Que iba a comentar Lo siguiente Que Esta obra Se llama La Poderosa Muerte Es uno de los Son poemas Musicalizados Por los jaibas Son poemas Hechos por Pablo Neruda Y mira Como dice aquí El Hernán Creo que fue En Perú Exacto Porque eso es Machu Picchu Muy bien Y muy bien Por lo que se Pudieran imaginar Perfecto Amigos Mira Esto lo vamos a saltar Lo vamos a escuchar Solamente Para que Así no le hagamos Más la clase Ya amigos Les voy a contar una cosa De la canción De la canción anterior En relación a que La canción anterior Que acabamos de escuchar Se llama La Consagración de la Primavera También es una obra De estas que Hacen que uno se imagine La acción que se está llevando A cabo a través de la música La Consagración de la Primavera Podríamos decir Que es un acto En el cual Se hace como un sacrificio Eso cuenta la historia De la canción Que se hace un sacrificio Para que Los frutos de la primavera Sean mucho más Prósperos Para No sé Un pueblo Por ejemplo Entonces sacrifican A una niña De su pueblo Y por eso se llama La Consagración de la Primavera Entonces Hoy ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Aprendimos Que es el paisaje sonoro ¿Verdad? Que en realidad Es el entorno Todo el entorno De que Nos da Los sonidos ¿Verdad? Y que nos imaginamos También al momento De escuchar los sonidos Principalmente Las principales características Del paisaje sonoro Muy bien Ya chicos Súper importante Recuerden que Para los que tengan Alguna duda Deban quizá Algunos trabajos Me los pueden enviar A mi correo Que es CamiloMunoz Arroba Lesgana Lesgana Punto C L Lo escribí En el chat Para Todos Si es que Alguien no lo tenía Y finalmente Lo que no deben Olvidar nunca Es que Si tienes que Levar las manos Constantemente Debes La idea es que Participen En todas las actividades De colegio No tan solo En las clases Recuerden que también Hay talleres ¿Verdad? Así que pueden participar Y finalmente Cuídate a ti Cuídate a tu familia Y obviamente No salgas de tu casa Para así evitar contagios Ya amigos Eso fue la clase De hoy Estamos con Harto pasado En el tiempo Así que Me gustaría Que me comentaran Alguien El que quiera ¿Qué fue lo que Aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que vimos hoy? Voy a ir con el Vicente Bajú Que fue el primero Que levantó la mano El Christian también La tiene levantada Y el tiro con él Lo que aprendimos hoy Es Cómo No cómo Aprendimos lo que es Un paisaje sonoro Y aprendimos Lo que Básicamente Lo que Lo que era Un paisaje sonoro Y eso después Nos va a ayudar Para que Cuando estemos frustrados Agarremos sonidos De nuestro entorno Y podremos Calmarnos Y visualizar Un Un ambiente Un ambiente bonito Bien Bien Súper Eso Ya ¿Qué más? Yo hago lo mismo Me silencio yo Y no silencio La persona que voy a Ya Y el último Porque en relación Al tiempo también Chiquillos Lo siento Recuerden que me pueden escribir Si es que tienen algunas Dudas y cosas Vamos a hacer el último Nuestro amigo TikToker El Lucas Sepúlveda Lucas Finalmente ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Cuéntanos Aprendimos sobre los paisajes Musicales Sonoros Escuchamos canciones De nuestro país De nuestro país Obras que vamos a hacer En el próximo año Bien Súper Eso es Muchas gracias Ya gracias Y ahí el último va a ser El Andrés Ya Andrés Cuéntanos ¿Qué quieres decirnos? Andrés Andrés te estoy activando el audio Cuéntanos Andrés ¿Qué fue lo que vimos hoy? Ya tío Es que no Escuché la actividad Porque había pasado Porque había pasado un camión por acá No, pero no tuvimos No dejé actividad para esta semana No dejé actividad ¿Ya? Ya, así que no hay ningún problema Ya Oye Gracias Andrés Oye, amigos míos Bien, y nos vemos Y nos vemos la próxima semana Chao, amigos Chao 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 Andá el Vicente Robles puro gritando, diciendo puras palabras. Ya, muchas gracias. No, ya no. Ya, ya no. No sé, alguien me está diciendo algo. Yo de que, yo, yo la... No, pero si lo voy a tomar yo algún día voy a estar con bajar. A la idea de que... Espera, espera, espera. Espérame, Nancy Apoter. Ahora sí, cuéntame lo último, lo último, lo último, antes de que te vayas. Ya, lo que pasa es que tú me dijo que la respuesta de la Skype era mía. Y no, no, era de la Connie. Yo le estaba respondiendo que donde estaban parece que era el templo Machu Picchu. Ah, ya. Ya, perfecto. Quiero que quede claro eso. Ya, perfecto. Muchas gracias, era la respuesta de la Connie. Ya, gracias. Ya. Oye, ya amigos. Tengo que iniciar en dos minutos la próxima clase. Ya, así que le digo al Vicente Acuña que ya se conectó, que me voy a desconectar ahora. Ya, amigos. Chao, que estén bien. Cuívense. Hasta luego. Chao. Chao.